Con el paso del tiempo, el mundo empieza a ejercer una fuerza sobre ti, una forma intensamente energética. Es difícil interpretar si se encuentra a favor o en contra. En ciertos momentos te logra convencer de tu razón de ser, tu propósito, incluso hasta tu propia identidad. Soy Aldo de Nigris. Quiero sentirme vivo. Quiero crecer junto a ti. Acompáñame en esta aventura.